Caos presidencial. Comitiva para viaje de Petro a San Francisco esperó más de 10 horas. Luego se informó que iba a descansar. Se presentó un nuevo retraso en la agenda internacional del presidente de la república. Un nuevo despelote se registró en la logística del presidente de la república Gustavo Petro para un viaje internacional. En esta ocasión se presentó otro retraso en la agenda previo a su participación en la sesión de las economías del pacífico en San Francisco, Estados Unidos. Fuentes cercanas al jefe de estado le señalaron la semana que la citación para la comitiva que acompañará al jefe de estado a ese viaje internacional prepara las 3 de la tarde el miércoles de esta semana en Catán, entre periodistas e integrantes de la Casa Militar. Sin embargo, fueron pasando las horas y el presidente Petro no llegaba, lo que generó impaciencia en algunas personas. La espera fue hasta la una de la mañana el jueves, momento en el que desde la presidencia de la república se informó que el jefe de estado del pacto histórico se iba a tomar un descanso de varias horas. Lo particular es que la citación de Casa Militar a Catán para la comitiva que acompañará al presidente Petro fue para que llegaran las personas a las 3 de la tarde el miércoles, lo que traduce en una espera de más de 10 horas. Ante el aviso, las personas de la comitiva tomaron la decisión de salir de Catán y regresar unas horas después. El vuelo presidencial con el mandatario despegó de Bogotá cerca de las 6 de la mañana. Petro va a cumplir una nutrida agenda de trabajo con Estados Unidos, en donde participará de una sesión con la PEC. Las considera ligas mayores de las economías del pacífico, pero Colombia aún no es integrante de ese grupo de países. El presidente Petro ha recibido algunas críticas por sus constantes viajes internacionales desde que llegó a la casa de Nariño. Una fuerte puya le lanzó esta semana a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Viaje número 28 de Petro en 14 meses, el segundo a Estados Unidos en un mes. ¿Cuándo estará en Colombia para gobernar este desastre que está dejando con cada decisión del activista tuitero? Posteó a la senadora en su cuenta personal de X. No es la primera vez que se registró una situación de desorden en la logística de la casa de Nariño, para desplazamientos del presidente Petro. En algunas ha llegado tarde a ventos o simplemente cancela su participación de manera sorpresiva. Presidente Gustavo Petro sostendrá en Venezuela nueva reunión con Nicolás Maduro. ¿De qué hablarán? Semana conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, sostendrá una nueva reunión bilateral con Nicolás Maduro, en medio de la incertidumbre que existe en la población del vecino país por las garantías electorales para definir el futuro de esa nación. De acuerdo con lo que se logró conocer, el encuentro entre Petro y Maduro se realizará el 18 de noviembre en Caracas, donde se avanzará en un encuentro entre ambos funcionarios, en el cual se abordarán temas de interés como la reapertura de la frontera, seguridad y el apoyo de Venezuela a la política de paz total. Que el 18 de noviembre de 2023 llegará a la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, para realizar una reunión bilateral con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moro, y realizará el día 19 de noviembre de 2023 reuniones de trabajo, dice el decreto presidencial conocido por semana. Con esta nueva cumbre, Petro y Maduro se completarían cinco reuniones entre el presidente colombiano y el señalado régimen de Venezuela. La mayoría se ha realizado en suelo del país vecino.